Saludos, ¿qué tal? Esto entramos hoy, pero así, como un tsunami informativo, porque parece ser que lo que comentamos ya hace algún tiempo ha sucedido hace pocos días y prácticamente no hay difusión sólo a través de canales privados, sólo a través de las redes sociales. A nivel oficial no ha pasado nada, pero os lo vamos a explicar aquí en Sabiens. El pasado día 5 de septiembre hace relativamente nada. En el bello país de Argentina, concretamente en la zona donde hay una bahía y una base aeronaval de las fuerzas argentinas, como es Espora, ha habido lo que tenía que pasar un día u otro. ¿Y qué ha habido? Un incidente ovni. Parece ser que se divisaron unas aeronaves sobre la base aeronaval. Ya sabéis que está militarizada aquella zona y uno de los objetos de forma triangular, según testimonios de la zona, que vieron todo lo que aconteció, eran estructuras silenciosas, por un lado, y de forma triangular. De color negro, era de noche, de color negro, y de repente las unidades que forman esa base abren fuego contra esas aeronaves presuntamente no terrestres, en primera instancia. Hay un intercambio de fuego y una de esas naves, atención, amigos y amigas, y esto puede ser el desencadenante de lo que venimos advirtiendo hace tiempo, cuando preguntáis, Oye, ¿y por qué si hay otras civilizaciones con una tecnología más avanzada? No se muestran, no aparecen, dicen, estamos aquí, existimos, venimos en son de paz. El problema no son ellos, el problema son los terrestres. ¿Y qué ha pasado? Y esto lo llevo años diciendo, años no, décadas ya, que lo primero que se va a hacer es recibirlos con un jamón? No, con flores no, con fuego, y así ha sido. ¿Por qué? Bueno, evidentemente estaban sobre el polvorín de la base aeronaval, se ha abierto fuego, ha habido cruce de fuego, y desde una de las naves, que estaba en modo vigilancia, se ha disparado un rayo láser, tecnología muy avanzada, y ha herido a algún soldado que estaba en esas operaciones allí. Se está, a través de, pidiendo de argentinos investigadores sobre el caso, información a los hospitales, si ha habido ingresos de soldados, si ha habido heridos, si ha habido fallecidos, no se sabe nada a nivel oficial, pero los lugareños lo han visto. Repito, en la base de Espora, Argentina, han habido cuatro aeronaves, y una de ellas ha abierto fuego a soldados argentinos. Estamos frente a lo que podía ser una unidad de un destacamento de otra civilización que estaba haciendo maniobras por allí, o estaba en el modo observador, o ya era lo que se llama una avanzadilla de lo que puede venir detrás de una flota, que no quiero ni imaginar que puede llegar a suceder. Cuatro ovnis en Espora, ha habido disparos, tenemos el audio, os lo voy a poner aquí, para que veáis el audio de una persona que vio, en primera instancia, lo que sucedió fuera de la base, pero muy cerca de la base. ¡Escuchad! ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es eso? ¿Esplotó algo, chica? ¿No serán los polvorines? ¿No hay polvorines acá? ¿Qué son polvorines? De acá, de la base. No, qué cagazo que me di. ¿No será de la base? ¿Cómo que de la base? No, ¿me estás jodiendo? Mirá, mirá cómo huele eso. No, eso no puede llegar a sacar nada, ¿no? ¿Eh? No, pero... ¿Pero por qué están tirando tirano base? No, hay algo que la carroza... Tenemos este audio aquí, lo que podemos apreciar es que son disparos ascendentes, no descendentes, ascendentes, ráfagas de ametralladora. Parece oírse lo que podría ser una ametralladora antiaérea, no sabemos si se ha impactado contra una de estas aeronaves, si ha explotado una, si ha caído o no. Parece ser que se han esfumado, si ha habido de una extraña explosión con fuego y podría ser que, bueno, de alguna manera haya habido, pues, cabe la probabilidad de que haya saltado parte del polvorín por los aires. Pero, las naves estaban ahí volando. Uno, incidente ovni. Dos, puede ser... Dos, tenemos la posibilidad de que haya habido, pues, un incidente dentro de la base aeronaval interna, cosa que descartamos. Dos, y tres, que estamos, lo que podía ser, a las puertas de un incidente entre civilizaciones. Esto que parece baladí, no lo es. Porque yo recuerdo, una vez que estuvimos rastreando el fondo marino con Google Maps, muy cerca de la base, de la bahía de... De la bahía, recuerdo haber visualizado como seis puntos negros muy extraños. Si vais con el Google Maps, os ponéis delante de la bahía y rastreáis el fondo marino, se ve como una línea recta y hay un punto que hay como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puntos negros que no atienden a ningún relieve del fondo marino. Bueno, cuando tengamos más información, seguiremos informando. Hasta el momento, os quiero tener al corriente de esto, porque esto no va a quedar aquí. ¿Y esto por qué? Porque si ha habido una agresión de afuera hacia aquí y de la tierra de los terrestres, de esas unidades militares, hacia una civilización exterior, no nos podemos encantar, no podemos incluso descartar que haya una respuesta muy peligrosa. No lo sabemos. Amigos y amigas, lo que pensábamos que ocurriría pronto, ya quizás ha ocurrido. Como dijimos en alguna profecía, antes de que acabe el 2023 pasarán cosas muy extrañas. Esta es una, esta es una.